A los 55 años murió Gustavo Cerati tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Estuvo internado durante cuatro años como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Sus fans se congregaron en la puerta de la clínica Alcla para darle su último adiós. Sus restos son velados desde las 21 en la legislatura porteña. El diario inglés The Guardian dijo que es necesaria una reforma financiera mundial y puso a la Argentina como ejemplo. Desde el Enargas negaron un tarifazo en el servicio y en cambio señalaron que lo que aumentó fue el consumo. Entidades defensoras de los consumidores reclaman fuertes multas para las prepagas que insisten en cobrar copagos. La AFIP desbarató una banda dedicada al robo de claves fiscales de productores agropecuarios para luego vender granos de modo fraudulento. Argentina cayó frente a Grecia 79 a 71 y el domingo jugará en Madrid con Brasil por los octavos de final. Boca visita a Rosario Central en un partido que marca el debut de ambos equipos en la Copa Sudamericana.